qué tal bienvenidos de nuevo a Luigi's Mansion 2 vamos a continuar hoy con la fábrica de relojes no sé si me dará tiempo a terminarla voy a intentarlo a ver qué sale vamos a ir por aquí partida si recordáis ya tenemos todo el dinero que necesitamos y que tampoco hace falta que le busquemos debajo de cada piedra y bueno aquí tenemos al profesor Fesor pero antes de seguir me he enterado que hay dos personas aquí viéndome siempre al menos con este Luigi's Mansion y les voy a mandar un saludete que son Alejandro Alex para los amigos si él me deja le llamaré Alex y Luis les mando un muy buen saludo que me hace mucha ilusión que me diga que me están viendo muchas gracias a ver vamos a ir vamos a ir los tres juntos por la fábrica de relojes será más fácil luna oscura fábrica de relojes y a ver altercado en el torreón atento Luigi el fantasmógrafo ha encontrado el cerebro propio que se había llevado las manecillas la señal que emite es diferente a la de los demás espectros debe ser un cerebro arcaico esto es muy emocionante si lo capturamos podría avanzar mucho en mi investigación bueno pues parece que se ha instalado en el torreón lógicamente si recordáis en el la primera visita que hicimos a la fábrica de relojes nada más entrar cogimos el telescopio y vimos ese fantasma entrando en el torreón ten cuidado Luigi los espectros tienen acumular poder con el tiempo y a éste le sobra el tiempo se podría decir incluso que está mano sobre mano que gracioso te lo pillas mano sobre mano porque tiene las manecillas no dedícate a la ciencia vamos para allá transpixelado vamos vale vale esto está aquí nos dice nos hace venir aquí el señor efesor y nos llamará diciendo oye que no mira vamos a cogerle la llamada yellow muy bien Luigi has llegado al torreón la señal del cerebro propio pues procede del otro lado de la habitación tienes que buscar la manera de llegar al otro lado del hueco claro si yo fuera tú me afeitaría el bigote y también probaría con el asesor del almacén el bigote sagrado dale vale pues lo primero que tenemos que hacer es coger el el asesorcillo este y vale como quitamos estos escombros con la bomba no puedes alcanzarme ven ven no tengas miedo por gracioso por aquí no creo que esto sea nada pero bueno hay que bajar al ascensor cosas por aquí no a ver una gema veis hay un fantasma ahí dormidito tiene la gema que podemos hacer está durmiendo y tiene un despertador ahí podemos despertarlo pero como como hacemos que pase el despertador pues así este engranaje conecta con el despertador a ver se ve si os fijáis se ve porque hay un del despertador hay un cable al reloj y del reloj hay un cable aquí que lo tapaba la alfombra esta parte entonces si hacemos esto bueno por este lado también vale lo ponemos a las 9 ahora toma la gema es mía oye oye vale vale nada si si hay nada aquí bueno vamos a seguir aquí el torre no tiembla no tiembla no me llames ahora señor Fesor que me están escuchando ahí está Luigi sí, lo acabo de ver tendrás que cruzar al otro lado de la sala para llegar ahí abajo vale, puedo usar las vigas y lo suponíamos espero que no tengas miedo a las alturas muchacho cuidadín, cuidadín me voy a ver, podemos mirar por aquí ¿dónde hay? lo primero que vamos a hacer vamos a cruzar por aquí aunque tenemos que ir por el otro lado pero hay algo aquí que queremos por aquí, por aquí parecería que, ah mira un sitio secreto con oro pero no, seguimos para abajo la segunda gema del nivel ¿y veis? ¿veis lo que hay ahí abajo? allí está la tercera justo a la derecha de la cabeza de Luigi rapidito, rapidito vale vale bueno, pues este pasillo parece raro porque mira tenemos el oro y dice vamos a por el oro y el pasillo anda es como deslizante entonces no podemos llegar al final vamos a tener que ir haciendo a través de ese oro vamos a tener que ir haciendo a través de las puertas y esta está cerrada, creo para eso necesitamos la llave que hay al fondo ¿puedo disparar esto? esto no lo he probado nunca ah, no puedes, no puedes bueno, aquí cuando nos pasa esto sabemos que hay fantasmas encerrados cuando veis que hay brillitos en las paredes y eso y si intentamos salir ¡pum! ¿y dónde están? ¿dónde están? pues fijaros ese casco de aquí es un poco sospechoso nos va mirando recuerdo cómo veamos ahí está y vamos a coger el oro y vamos a coger el oro no se puede no se puede no me deja mira, otra ventanita siguiente sala sala de fundición vale, listo y aquí hemos visto otra cosa ahí arriba a ver, una cosa una cosa es no buscar el dinero escondido pero si vemos un fajo de billete hay que cogerlo siempre vale pues ya podemos salir por esta puerta y ahora recordad no podemos avanzar hacia el fondo así que tenemos que ir hacia atrás y hacia atrás podemos ir por esta puerta que música más tétrica por Dios esta ramita sí te ha dado un poquito de vale si fijáis una cosa esta esta palanca esa perdón, un puentecito conecta con esta bandeja así que lo que tenemos que hacer por ejemplo veis si quita la bomba va a bajar la palanca la plataforma o sea cuanto más peso tenga más sube el yunki más deja que que la plataforma baje y con esta palanquita de aquí tiramos una eh esta caja es snake eh así los pillan los dos oh que bien va ahora el succion a entes super mejorado vale pues al darle reflejito hemos quitado la bomba voy a poner una dos y tres vale entonces ya podemos cruzar revisión por aquí y lo mismo pasa con la plataforma del fondo pero al contrario cuando esta tiene peso no podemos hacer nada así que pum puzzle puzzle resuelto vale vale y esa puerta no podemos cada vez que queremos avanzar en el pasillo este tenemos que ir hacia atrás vamos por aquí y tenemos la sala de fundición vale no podemos activar eso por el vapor que hay entonces tenemos que pararlo estas son las maquinitas que echan el vapor así que ah por este lado ya iré a por ti fantasma y esta no podemos porque le falta la rueda pero aún así sigue habiendo vapor en la sala pero con el succionante lo quitamos y ahora desde aquí podemos ver esto ya nos deja abrir voy a por aquí ah vale mira aquí estaba el bus sabía que había algo en esta sala soy borrico el más terco del lugar pues toma borrico y si nos metemos aquí dentro vamos a eh pero esto que es falta de respeto pinball ah te vi vale por aquí podemos entrar aquí y algo se hacía con esto a ver por aquí seguimos por la puerta ah fantasmito de esos a ver si desde el otro lado es más fácil vale vale y lo único que nos quedaría especial de la fase es la gema ay la he perdido vale vale pues esto aquí esto no va por aquí está roto esto está roto pero mira este no no está muy bien sigue estando roto pero este no vale vamos por aquí vamos por aquí y ya podemos volver fijaros en estas en estas fases esta y las siguientes se hace un montón de dinero sin querer rebuscar demasiado ya más ya 800 no era esto no era esto vale vale hay que limpiar de arañitas fijaros aquí hay dos cosas importantes si vamos por la derecha llegamos ya estamos en la sala de donde está el cere propio ese pero esto un poco sospechoso esto de aquí ¿verdad? y que vimos desde arriba que aquí había una gema a este lado así que es más o menos secretito voy a entrar por aquí y ya está hemos hecho las tres gemas y el si hacemos esto primero lo que pasa es que en cuanto empezamos con esta escena ya es lo último tenemos que derrotar al CR propio y luego nos lleva Fesora de vuelta así que hay que coger esa gema antes de antes de empezar la batalla a ver a ver A ver... A ver si nos hacen los tornados o son... ¡Ay! Me he dado la vuelta demasiado Hay veces que te das la vuelta sin querer porque como al aspirar tienes que... tienes que ir hacia atrás Le doy demasiado pronto antes de que haya atrapado el... al phantom... ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Pude salir. Las bombitas No, 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 no Venga, pues a ti mismo No, no Creo que hay que tirar a 5 No, más Vale, ahora ya va a parar Mira Vale Fijaos, 1.100 y pico Y ya vamos a coger esto y Listo Ah, no, pues oye Ahora que pienso, cuando acabe la palea Puedes volver hacia arriba Vale, se puede hacer, se puede hacer Lo que no puedes es cruzar el puente Muy buen Luigi Sabía que tú podías Has recuperado las manecillas y capturado al cerebro Pio arcaico Debo volver cuanto antes No quiero que se escape de la sub-195 Agárrate Vámonos A ver, ¿qué me dan? ¿Me darán plata? ¿Oro? No ¿Oro? Bien Mira que contento está Luigi Vale Ah, nos ha ido bien Hemos pillado todo No hemos tardado mucho Medalla de oro Vale Bien hecho, Muzuelo Muy bien hecho El poder telequinético de ese cerebro No ha podido con las succionantes 5.000 Eh, ni contigo Claro, claro Tampoco ha podido contigo Eso Dame un poco de mérito, por favor Nueva joya Nueva joya Nueva joya Nueva joya Nuevo fantasma El nuevo botín ¿Veis? Pero ya está ya no Ya ni barra de mejora ni nada Vale Ahora déjame ver esas manecillas Toma, toma Mira Por todos los neutrinos Solo traes la manecilla de los minutos Y la de las horas Bueno, supongo que una manecilla es mejor que ninguna Pero, ¿dónde estará la otra? Voy a dar un plan para intentar encontrar la manecilla de las horas Mientras tanto, ¿por qué no vas a cambiarte? Es el oractoplasma que desprende tu peto me está empezando a marear A ver Vale Ah, altercado en el torreón, listo Ah, Luigi ¿Qué ganas tiene de verte? Pues si no me he movido Eh, aunque, vale Aunque tampoco queda otra Tanto como estoy recluido en el búnker En fin Debes saber que Por más que lo he intentado No he podido localizar la manecilla de las horas El fantasmógrafo solo puede encontrar objetos paranormales Así que no hay nada que hacer Pero mientras buscaba He dado con unas señales paranormales en el acceso a la fábrica Seguro que son solo unos verdestros Pero podemos empezar por ahí ¿Estás listo, Luigi? Prepárate, que voy a transpixelarte Pero hijo No pongas esas caras de terror cada vez que vaya a transpixelarte Podemos considerarlo un proceso completamente seguro Ya lo has hecho unas cuantas veces y aún no ha pasado nada Bueno, que voy a pulsar ya el botón No te vayas a meter en terror ahora ¿Entendido? Mira, mira lo que tiene La manecilla Y cómo no El perrito Ay, qué gracioso Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña Ña, Ña Sí, aquí hay otra fase de perseguir al perro Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña ¿Dónde ha ido el perrito? Tenemos la... Nada quieres Ña 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 Me quema la bombilla Vamos a ir por donde ha ido Por aquí Y en esta fase no hay gemas Hay bub, pero no gemas Ña Ña La bicha ¿Dónde va Esto? A ver Ah, vale, vale Llega la máquina Esto es que se ha escondido aquí Si esperamos seguro que la máquina se mueva o algo Mírala Porque se ha movido Ha ido hacia arriba Vale Pues tenemos que subir Eh, abre Vale Bueno Aquí gemas no hay Pero Buzzi Y está aquí cerca Si os fijáis Hay veces que la asimetría delata Que no hay aquí Que antes creo que estaba La lámpara Soy Buzzi Lánime Por favor No me hagas daño ¿Dónde está? A ver A ver A ver Esta vez no me van a dar el oro He tenido que dar poca vida Con todas las hostias que se ha pegado Te pillamos ¿Cómo? Hostia He pillado ahí un Eso ha sido Super truquito Eso no debería haber pasado ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Vale Pues tenemos que seguir Por aquí era para subir ¿Verdad? Vale Vamos para arriba A ver si Esto de aquí nos dará un corazón Que no haría falta Nada Me cago en todo ¿Y esto? Nada Esto nos va a dar dinero A mi corazón Pero que desastre Está ahí Eh Bueno La arañita A ver si aquí Vale También esto se ha metido aquí En este armario Antes de abrir Nada Aquí Bueno pues nada Bueno si es también Va a sacar al perrito Ha seguido por allí Ha seguido por allí Sigue por aquí Vale Ha cruzado ahí Bueno mira Ahora no queremos esto Ah mira Estaba aquí Vamos Doctor Chucho Dejar de asustarle Vea Me llevo el póster Vale Es por aquí Ha pasado Aquí se ha metido Voy a hacerlo Siempre un momento Cuando empiece a ir mal Creo que no es ni siquiera Cambiar la resolución Algo es O sea No os ponen la menos Vale Esto pasa alguna vez No os preocupéis Vale A ver No no Está aquí abajo Pues se ha salido por aquí Como una Hola Está aquí abajo Vale, se ha metido en esta sala Y vuelvo a salir aquí Vale, vale Ya me acuerdo de esto El perro va a estar fastidiándonos Pero lo que tenemos que hacer es no seguirle el juego Porque si no va a estar así mareándonos Y si recordáis también que nos pasó en las torres encantadas estas Hay una parte en la que se pone como a jugar con nosotros La diferencia es que allí teníamos que ser rápidos Y atontarle con la linterna Pero aquí no da tiempo Lo que hay que hacer es sorprenderle a él Vamos aquí despacito Me está el perro mirando Eh, no viene No viene Y aquí está A ver, ahora lo de fondo se convierte en monedas Pero bueno, como digo no hace falta Vale Buen trabajo Luigi Dale, nada, nada, desastre Plata Esperado Esperado Y nos quedan cuatro joyas ¿Qué pasa? Esta creo que es la única fase En donde La fase final De la batalla contra el super malo Esconde también una gema Vamos de vuelta Muy buenas hijo Como siempre Has hecho un gran trabajo ¿Por qué no me das la manecilla De las horas que te traes entre manos? Uf, menos mal que el perro no se la ha tragado Si se la ha tragado Después del último incidente Canino empezaba a temer Que tendría que repararla En fin Ya sabes cómo va esto Vamos a encerrar a esos entes En la cámara corazada Nuevo bu Botín No está el perro Y se vuelve a escapar Por todos los neutrinos Otra vez no No sé cómo consigue escapar De las succionantes 5000 Puede ser el fantasma Más poderoso del juego En cualquier caso Concentrémonos En la última pieza del reloj Que nos falta El rotor Lo necesitas para mover las manecillas Y abrir la puerta de la torre Me acabo de fijar Que en la botella de agua del fondo Tiene un pez Qué asco Déjame un momento Para que localice ¿Por qué no te tomas un descanso Mientras tanto? Venga No me has oído Andando Pilla, pilla Ya la propia misión Te dará a entender De que iba a ir La última pieza Oye Luigi Ahora que ya tenemos Las dos manecillas Solo nos queda Localizar el rotor Cuando lo tengamos Podremos arreglar La puerta de la torre El fantasmógrafo muestra Que el fragmento de luna oscura Aún está arriba Pero debemos apresurarnos También he detectado Una gran actividad fantasmal En la zona este De la fábrica de relojes Por eso creo que es allí Donde deben de tener el rotor Voy a aprovechar un momento Y Vosotros no tardarán Para vosotros no tardarán nada Voy a Que hay veces que esto Cuando llevo un rato La agroemulada Empieza a ir un poquito peor Voy a Parar la emulación Y empezarla Ahora vuelvo Vale Ya estamos de vuelta Cuando lo tengamos Podremos arreglar La puerta de la torre No recuerdo si se quedó En este diálogo El fantasmógrafo muestra Que el fragmento de luna oscura Aún está ahí arriba Pero debemos apresurarnos También he detectado Una gran actividad fantasmal En la zona este De la fábrica de relojes Vale Aquí es donde nos habíamos quedado Creo Por eso creo que es allí Donde deben de tener el rotor Y aunque han bloqueado la zona Yo tengo un ase en la manga Y otra cámara en esa zona Solo tengo que reconfigurarla Y ajustar el destino Del transpixelador Quien sabe Quizás consigas piedra A los fantasmas Por sorpresa Aquí tienes una imagen Del rotor Eso es lo que tienes que encontrar Listo mozuelo Dale sus merecidos A esos espectros Loose 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 Se habían puesto unos engranajes aquí en la puerta esta. Esta caja fuerte, veréis lo que pasa, si intentamos abrirla. Y esta tela. Vale, un espejo, aquí detrás hay una gema, pero no podemos llegar, no llegamos. Tendremos que hacer algo luego para cogerla, ya veréis. Sala de engranajes. Vale, por aquí no podemos hacer nada. La ibas a guardar ahí, ¿eh? Y se va para allá. ¿Y por aquí? Nada. Vamos a echar un vistacillo. Este está gracioso. Mira, mira, lo que tengo, mira. Están mirando dónde esconderlo. Y llega este y dice... ¿Eh? ¡Eh! 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 No he podido olvidarme de él! ¡Eh! Debe ser terrible esto de trabajar para mí. ¡Eh! ¡Eh! Se pone busca el TOAD. Ahí está. Si no recuerdo mal, para aquí. A ver que aquí... Bueno, unas moneditas. A ver, siempre vienen a tener al menos unas ciento y pico, doscientas. Porque eso desbloquea que puedas conseguir el hueso. Por si algo va mal. Puerta... Temblequeándose. Tembleclad. Esa palabra me la acabo de inventar. No podemos llegar. Ojalá hubiera un puente aquí. Pues había un puente. ¡Ah! Me caron. Vale. Otra dimensión de bolsillo de estas. Vale. Aquí tenemos que hacerlo por aquí, si no nos da tiempo. Ir al muelle. Otro muelle. Otro muelle. Bien. Bueno. Está justillo. Si intentáis coger las de aquí cerca primero, no da tiempo. Y es importante porque aquí hay una gema. Si, no, no tendréis la gema. I do it. I do it. Vale. Pues ya tenemos una gema. Tenemos otra localizada. Nos queda una gema y el bu. A ver si me acuerdo la otra gema. No me acuerdo muy bien. A ver. Seguramente cuando esté en una zona me escortaré. Mira. La caja fuerte. Aquí creo que no podemos bajar, ¿no? Nada. Vale. Aquí podemos cruzar, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos caer porque aquí hay cositas. Aquí hay... La tercera gema. Vale. Pues ya... Solo quedaría aquí. El bu. Y una de las gemas que ya sabemos dónde está. Simplemente que ahora mismo no podemos cogerla. Aquí tenemos esto para salir. Join. Y desde aquí podemos coger esto. Y tal cual. Pero... Aquí pasa algo. No podemos entrar. Es raro esta plataforma aquí, ¿verdad? Quizás sí. Vale. 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 Bueno. Este camino por ese lado es por donde vamos a volver, creo. Tenemos que conseguir que esto se mueva. Vale. Eso era bajando. A ver. No podemos cruzar por aquí, pero... Es que hay una gema de estas. Una ruedecita oculta. Listo. Ahora podemos hacer algo así. ¿What? Vale. Se activa ya esto. Vale. 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 Y esta de oro. ¡Hostia! ¿Dónde se ha ido?! Bueno pues ya esto se ha activado Y aquí no hay que hacer mucho más Tenemos que volver A subir Y ahora ya podemos llegar Porque si fijáis por ahí arriba no podemos Porque la rueda va en sentido Contrario al que nos interesa Pero aquí nos viene bien Para seguir Vale Y ahora Podremos cruzar por aquí cuando se abre el hueco Pero Otra telita Tenemos la sombra en el suelo De un cofre A ver si adivináis que hay aquí Escondido Soy buenazo Intentaré no hacerte mucho daño ¿Qué es lo que nos interesa ¿Qué es lo que nos interesa Vale Listo Pues ya solo nos queda la gema Que sabemos dónde está Y luego volveremos a por ella No os preocupéis Ahora ya sí, podemos cruzar por aquí Cuando se abra esto Hay que esperar El huesito Venga Venga Rapidito y fácil Y aquí voy a cosir también por dentro Vale, ya tenemos la llave Ahora podemos volver Eh, ahora por aquí Nada, solo había esto aquí Voy a coger ese He pillado Bueno, pues mira Para el siguiente Luigi que venga Eh Aquí vi una puerta, ¿no? Vi una puerta aquí Ah, vale, vale Era fuera, era fuera de aquí Ya me imagino puertas Donde no hay puertas Y ahora esto va dando vueltas Ya con lo que hemos hecho Se han activado todos los engranajes De De la fábrica de relojes Los que faltan por ahí Pim, pin Pim, pin Vale A ver qué Uh, un cuco Pues mirad Un cuadro de Toad Vale, pues lo que tenemos que hacer es Alinear esto Alinear esto Y no hay que pensar mucho Para saber que aquí va a haber Una ruedecita escondida Vale Vamos a volver a Poner esto bien Como eso debería bastar Luigi, el verdadero Luigi Es un honor conocerte Soy tu fan número uno ¿Cómo? ¿Que el profesor te ha enviado a rescatarme? Creía que ya se había olvidado de mí El profesor Espera El profesor ¿Quieres saber cómo hacer Acceder al desván? Claro Vamos a echar un vistazo Pero antes tengo que contarte algo Esto verás Yo es que tengo miedo irracional A los relojes Y toda su maquinaria Por favor No te ríes de mí Y manténme lejos de relojes Y caronajes ¿De acuerdo? Ahí ¿Qué grima me da este lugar? A ver algo aquí Vale Pues Ven para aquí A ver No te asustes Listo No llores No llores No llores Que ya estoy Ya estoy Ya estoy Venga Ven conmigo Vale Aquí la cosa es que El pájaro No puede picar Al tot Así que lo que vamos a hacer es A ver tot Lo siento Sé que te he dado miedo Pero Por ahí te vas Adiós Eh Casi un fantasma Vale Si os habéis dado cuenta Arriba había Un lingote de oro Y la ha cogido toda Y nos lo ha sumado Eso es importante Toda puede Coger cosas Para nosotros Vamos Mira Ahora por aquí No quiere Le da miedo Pues hijo Ya te cruce No te preocupes Vale Que sorprecha Ven para acá Para hacerme burla Toma Esto Esto Cruzamos al lado Este Y ya está ¿Qué hace? No te preocupes Venga, ven Y vamos por aquí Ven, ven, ven No, no sé si aquí Podremos usar a Toad para que cogiera Cosas de abajo Pero no va a ser nada Súper necesario Que no asustéis a Toad Listo Bueno, fuera Acá Listo 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 Esto cuando sale infinito Hay que Quitarle la barrera Y entonces ya Salen como una barrerita verde Alrededor Y ahora momias Ay, no me da tiempo Uh, hostia Diez de vida Salvada Es un idiota Y me tiró de casa Vamos a comer Listo Venga, ya tenemos Llamada del profesor Bien hecho Luigi Le has dado una buena lección A ese fantasma Tiene un aspecto diferente Al de los demás fantasmas Me pregunto por qué será En fin Esperemos que no haya Escondido el rotor Demasiado bien En marcha Vale Ven por aquí Ahora Ahora A ver, aquí No Ahora lo que tenemos que hacer Es Para poder Tenemos que ir por esa puerta Pero no podemos alcanzarla Porque No Tenemos que bajar este ascensor No No Idiota Perdón Ven Ven Tengo que ver el sitio exacto Desde donde Desde donde podemos lanzar Arriba Vale Vale Ahora ya esto se abre Yahoo Y seguimos por aquí Pasa, pasa Vale Ahí está la pieza Entonces Cogemos a Ahora Y ya lo tenemos Buah, qué asco ¿Por qué haber tocado el rotor de reloj? ¿Por qué? Bueno Ahora que ya lo tienes Podrías llevarme de vuelta Al ascensor de servicio Ahí hay una pantalla De transpixelado Sí Porcillo Venga Vamos Esto sería Por arriba Sí Esta rampita Que no Podíamos acceder Antes Ahora sí Porque va en el sentido Que Que queremos Y aquí Y si Y si pudiéramos Tenemos la gema Sí Transpixelado Transpixelado Y ya está Vale Gracias por rescatarme Y toda tu ayudante Luigi Tiene muchas ganas De ver a su compañero De las torres encantadas Y menos mal Que has encontrado el rotor Buen trabajo Espera un segundo Que te traigo de vuelta Misión cumplida Misión cumplida No sé Y plata Y ya Plata Seguramente Sí Nos lo hemos hecho horroroso A ver Bueno No sé Hemos perdido mucha vida Fijaros el oro 1500 Pues ya Lo que nos queda Es el boss El boss Jefe final Y lo que no voy a hacer Ahora es La fase esta De Buscar fantasmas Aleatorios Por el castillo Que se desbloquea Al sacar todos los buffs Porque tampoco Da nada A ver Si Si queréis que la grabe Pues la grabe Yo hago un capítulo Suelto así De Cinco minutillos Con esa zona Así que es eso Si queréis que grabe Lo de los La fase Como la anterior Y la primera Cuando desbloqueas A los buffs Que te da una fase De ir Buscando fantasmas Por sitios De la mazmorra Bueno mazmorra La fábrica de relojes En este caso Espera tío No hay nada de misión No salen fantasmas Nuevos ni nada Así que ve Ya llevamos Bastante 1523.000 Vale Así que vamos a hacer Lo que nos queda De las Fábricas de relojes Ese vigilente Que has atrapado Parece más poderoso Que los demás Tiene unas extrañas marcas Por todo el cuerpo Es de lo más peculiar Por cierto Ese Toad Como el primero No ha sabido decirme Cómo lo atraparon En el cuarto En el cuadro Perdón Lo último que recuerda Es que unos buffs Lo estaban persiguiendo En cualquier caso Se ha alegrado mucho De poder ayudarte No haces más Que presumir de ello Aunque el verdadero héroe Eres tú Luigi Menos mal Que has recuperado La última pieza del reloj No no Quédatelo Lo vas a necesitar En la siguiente misión Porque ya estamos preparados Para abrir la puerta De la torre Y subir a lo alto Pero antes Tenemos algo que hacer Ese Toad También ha traído Una imagen tridimensional De mi cámara de seguridad Y la imagen Es bastante reciente Espero que nos revele Información importante Voy a procesarla De inmediato Vale, venga Continuar Vale La hora de la verdad Venga Vamos a ver La imagen De la cámara de seguridad Sí Esa zona Está justo detrás De la puerta De la torre Otro superante No nos sorprende mucho Pero ¿Cuántos habrá? Parece que él Y todos esos espectros Se dirigen a lo alto De la torre Vale, sí Vamos a Inspeccionar cositas ¿Qué será ese A lo siniestro? Parece Controlar a los fantasmas De alguna manera Incluso a los supraentes Los fantasmas Se volvieron hostiles Sí Pero también parece Como si alguien Los estuviera controlando ¿Cómo se han hecho Los supraentes Con los fragmentos De luna oscura? No puede ser coincidencia Vale, este es el Mira ese saco Y dentro Parece que hay un cuadro Si te fijas Los Wu No se separan de él Un momento Creo que esa gorra Me suena Sí Mario El extraño A lo que tiene La imagen Me da mala espina Es como si una presencia Maléfica Lo estuviera controlando Todo Seguro que es quien Controla a los supraentes Para que protejan Los fragmentos De luna oscura Posible que los fantasmas Del valle sombrío Estén bajo las órdenes De un malvado villano Qué chorprecha Quien o mejor dicho Que puede estar Detrás de todo esto Vale, venga Vamos a lo que vamos a ir Vamos a la torre Del reloj Ipso facto Excelente Tienes que instalarte Junto a la enorme Esfera del reloj Vamos allá Con las agujas Vaya bolsillos Tienes que tener No te olvides De las manecillas Qué bien te van a venir Esos enormes bolsillos Que tiene tu peto Jeje Venga, venga Vamos a la torre Y a coger el fragmento De luna oscura Si el supraente Está en lo alto De la torre Lo imagino Vamos Pues nos deja directamente Aquí Y por fin Vamos a poder abrir Esto Y ahora el rotor Por supuesto Vamos a tener que ponerle Una hora específica Y lo vamos a ver Por aquí Si nos asomamos Podemos ver las cosas Aquí detrás Oro Dinerito Cosas Que veis Allí a la izquierda La gema Y tenemos aquí Un reloj Que son como las Mira, te dejo Marca las siete Siete y media Siete y media Listo Vale, pues antes De que se nos pase Vale, sí, sí Engranajes Arriba tenemos que ir Listo Vale, también hemos visto Cuando lo hemos visto De fuera Que hay que ir Una caja de herramientas Un poquito de dinerito Vale Y con estas ruedecitas Vamos girando Aquí había oro A ver que hay por aquí Vamos a seguir Ahí hay más Vale Billetitos Billets Más cositas allí ¡Ey! No me pinches Vale Y vamos por aquí ya El El reloj de la torre vale, pues esto tiene una mecánica graciosa este espectro va a ir girando las manecillas del reloj y en cada hora vamos a tener una batalla vale esto hay que tener cuidado vale, cuando se ilumina el número, pues sale este primera, sencillita completo, eso hace el giro hay que apartarse al borde ya, listo, la segunda pipa para dentro y quitarse del medio bueno, y cuando las agujas llegan a estas zonas oscuras como la que tengo aquí delante es un mini encuentro con el boss listo y das de en medio vale, es después de las zonas oscuras ahora debería salir por aquí, sí ay, la hemos perdido vale, este lo que va a hacer es rebotar unas cuantas veces así en los bordes no hay dios, me cago en todo vale, cuidado con la agujita vale, después del boss siempre hay uno así, creo de bichitos de estos ah, que asco de ahí estos este fue pillado bueno, pues ni tan mal bueno, estos de lo he pillado separado bien mira, está perdido esa ha perdido el martillo vamos a quitarnos de en medio y ahora viene la otra peleita y el enfrentamiento con el boss o jefe no, 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 no no, no, no Por suerte el otro se ha quedado encerrado aquí Entre las agujas y no nos está molestando mucho Listo Ahora debería salir este Cuando cambie la cámara Bien Listo Y la última tanda nos queda Ahora deberían venir los bichitos chicos Vale Vale Hay que tener cuidado que ahora las agujas están al rojo y si te acercas queman Lo que le hubiera venido muy bien para las momias Porque si acercas la momia a eso no tienes que atontarla Directamente se le queman las vendas y aparece el fantasma debajo A ver Soplante aquí Pues es que me llevo las 3 de un golpe Ah, qué maravilla Y qué venía ahora Joder, cómo están Vale Ahora viene la siguiente Y el jefe Vale, ahora era una combinación de cositas Bueno, carza Listo Y ahora viene el último enfrentamiento Estamos bien lejos Lo pillamos No, me he quemado Venga Venga, venga Ahora sí, ahora sí Hostia, que le he metido al micrófono Listo A ver Con esto ya Tenemos terminadas las torres Insuperable Luigi Ese superente no ha tenido ni la más mínima oportunidad Ha sido más preciso que un reloj Qué gracioso Jeje Un momentito que te traigo de vuelta Misión cumplida Fantasmas capturados Salud perdida Botín Medalla de oro Aquí tenemos todas las joyas Todos los bus Y un par de medallas de oro A ver, mira Y un par de medallas de oro Y un par de medallas de oro Cuanto me alegre de volverte a ver O de volver a verte Has montado una gran valentía Contra ese superente Rayos infrarrojos Sí Venga A sacar fantasmas Nueva joya Más actualizada Nuevo fantasma Botín Fábrica de relojes Completado Cuanto más tiempo tienen los fragmentos de luna oscura Más poderosos son los superentes Menos mal que he estado preparando una serie de mejoras para las succionentes Ah, sí Pensaba que no había más No me acordaba de esto Venga, vamos a limpiar Brillante Y esa es la siguiente zona Las montañas heladas Cuantos más fragmentos tenemos Más seguro estoy de que todo esto no ha pasado por casualidad Alguien ha destruido la luna oscura a propósito En fin Debemos seguir buscando Veamos al mapa Quizás se haya levantado algo más de niebla Ah, la cima de las montañas Es la parte más fría del Valle Sombrío Espero que tengas un buen abrigo Vale Hora de haberla completado Se abre esta Que bueno Es la que digo que no hace falta que hagamos A no ser que me pidáis que lo grabe Lo puedo grabar aparte Y aquí tenemos la siguiente zona La mina secreta En las montañas heladas Pero bueno Eso ya se verá para el siguiente episodio Así que me voy a ir despidiendo Muchas gracias por haberme acompañado Gracias Alex Y Luis por estar por aquí Y nos vemos pronto con más Luigi's Mansion 2 Adiós Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!